muy buenos días son muy buenas noches por aquí les saluda de nuevo luis anthony en otro vídeo impactante impresionante desde puerto rico aquí vemos a una persona anónima que nos hizo llegar este vídeo clandestino sobre cómo manipula el gobierno venezolano de maduro a las personas pobres para que obligarlos a firmar un documento de protesta contra el embargo de dano trump mi gente tienen que escuchar este audio para que vean cómo presionan a la señora para obligarla a firmar como que ella protesta en contra del embargo mi gente y en puerto rico está un independentista lacayo enviado de maduro amigo de maduro juanda el mao haciendo videitos videitos de niños infantiles tratando de manipular a los ingenuos de que con la independencia puerto rico estaría mucho mejor que nosotros podemos vivir de la independencia eso es falso aquí puerto rico no tiene petróleo puerto rico no tiene oro venezuela si tiene petróleo tiene oro y mira las condiciones que viven mis hermanos venezolanos comiendo desde los zafacones mi gente no se dejen engañar por los mentirosos por los lacayos de nicolás maduro enviados de este señor vean este vídeo mi gente por eso yo desde puerto rico para el mundo voy a seguir denunciando todas las injusticias todas las injusticias un abrazo mi gente suscríbase en y ten pendiente que cada día voy a publicar más y más noticias impactantes y reveladoras que no sepa el bloqueo para que puedan estar la guerra pero ustedes sí reciben el gobierno todo el gobierno es bueno pero nadie firma en contra de que la gente está echando a ella eso sí el gobierno es bueno para todo para atención para todo esta planilla es para la desbloqueo de la comida para que nos siga llegando la comida ahí está la tela, la tela repartida si usted quede su comida usted dirá, si no yo tengo que esperar no, no me parece que yo tenga que firmar para que me traigan una caja que ya yo pague ok, usted la pagó, pero a mi para yo seguir trayendo la comida para yo seguir trayendo la comida a la comunidad a mi me exigen que deben de firmar para el desbloqueo de la comida me parece que la comida no está bloqueada o sea, habrá otras cosas que habrán bloqueado y que no está bloqueada porque los medicamentos no están bloqueados a mi no me parece, de verdad que no me parece no voy a firmarle nada, entonces yo quiero que me devuelvan mi dinero pero yo quiero que me devuelvan el dinero tal cual me lo exigen para que yo deposite o sea, a mi me exigen depositar un dinero hoy hasta tal día, porque para la caja yo quiero entonces que me devuelvan mi dinero hoy aunque con 7 mil y pico yo no hago nada pero ese es mi dinero yo tengo que esperar lineamientos que voy a hacer con estas personas o sea, ese es el socialismo que nosotros creamos en este país si se las voy a entregar o le entrego el dinero o sea, ese es el socialismo de igualdad esa es la ayuda al pueblo eso es todo lo que el gobierno le da al pueblo o sea, obligar lo que no han podido recoger en la calle ellos lo van a responder con la caja ¿por qué compran la caja? ¿por qué la compran? para no dejárselo a más nadie así de clarísimo así mi amiga porque yo necesidad de la caja no la tengo te lo digo sinceramente te lo digo sinceramente no es el atrevimiento que me digas que para qué compro la caja porque yo soy del pueblo eso es el gobierno yo lamentablemente donde este gobierno lo manda cuando me da la autorización la caja hay que entregarse a la señora ¿sabes lo que pasa? que como ustedes no han recogido la firma que necesitan para su puesto desbloqueo yo si recogí mi firma por eso es que están haciendo esta cochinada poner a la gente a firmar para recoger la cantidad de firma ustedes creen que todo le va a desbloquear nada por dios chicos por favor si a mi me dicen entregale la caja a la señora yo le mando mi firma quiero mi plata quiero mi plata porque de verdad que a mi la plata en la caja no me hace falta tiene que esperar porque yo consigo yo consigo si yo consigo yo consigo comida en los anaqueles yo tengo con que comprarla de verdad no me hace falta bueno triste mi amigo triste porque no es culpa no es culpa de la oposición no es culpa de uno es culpa de las malas políticas de este gobierno exacto malas políticas malas políticas de este gobierno no me importa me lo puedes depositar 48 horas como tú quieras mi amor a mi no me importa lo que no consigo es que ustedes ni la caja ni ningún servicio del gobierno una planilla para que uno venga a firmarle para recoger ustedes su bendita firma para mandárselas a tron que yo te aseguro que tron va a agarrar a todas las firmas a poner así todas las rumbas de escritorio sin parar de pelotas se hace algo no señor que patria si la patria se la vendieron ustedes hace tiempo a los cubanos quiero agradecer quiero agradecer el inmenso honor que mis compañeros de mesa representantes de distintas organizaciones me hacen para que yo hable a nombre de puerto rico recibiendo al presidente de venezuela al compañero samuel maduro aquí esta noche que estamos todos juntos en apoyo al derecho de puerto rico a participar en la celac puerto rico se ha unido siempre que hay un reclamo de derechos humanos y una lucha contra la injusticia así lo hicimos en vieques así lo hemos hecho en defensa de cuba en defensa de la propia venezuela y hay que entender que este acto no es un acto de intervención en asuntos extranjeros de eeuu al contrario esto es un acto de deber patriótico latinoamericano que hace venezuela y su presidente maduro para que a puerto rico se le permita formar parte de la celac a nombre del pueblo de puerto rico a nombre de ese pueblo luchador y sacrificado a nombre de todos los compatriotas hombres y mujeres que han sufrido cárcel y persecución por la independencia de puerto rico yo le digo al presidente maduro puerto rico está maduro para ser parte de la celac puerto rico libre e independiente viva la celac de la ciudad de mi país con muchas bendiciones y que han sufrido y que ha sufrido que ha sufrido que haya se ha sido miembros Palabras del compañero Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, queridos compañeros, buenas tardes a todas y todos los presentes en esta reunión, en este seminario de trabajo sobre la historia, el pasado, el presente y el futuro de Puerto Rico, con vistas a la cumbre histórica de La Habana que en los próximos días, prácticamente en las próximas horas se va a instalar allá en La Habana, Cuba. Quiero saludar especialmente a los compañeros que han venido de distintas instituciones, partidos, movimientos sociales de Puerto Rico, que aceptaron noblemente esta invitación para esta jornada de trabajo. Héctor Pesquera, co-presidente del Movimiento Independentista Nacional Ostoniano, la compañera María Milagro Rivera, representante del Comité de Solidaridad puertorriqueño con Cuba, nuestra querida compañera Elma Rosado, representante de la Fundación Filiberto Ojeda, el compañero Eduardo Tuto Villanueva, presidente del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, el compañero Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, el compañero Noel Colón, presidente del Comité de Puerto Rico en la Organización de Naciones Unidas, el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas. Bienvenidos a ustedes, compañeros, que han sido ponentes a este evento, muchas gracias a nuestro canciller, compañero Elías Agua, por facilitar y organizar este extraordinario evento latinoamericanista y profundamente bolivariano. La causa cubana en la agenda de nuestro libertador. Hay que estudiar también lo que fue la expansión del imperio estadounidense empezando el siglo XX y cómo clavó sus garras sobre nuestros pueblos de distintas formas. Y hay que renovar, con el conocimiento de la historia, hay que renovar, sin lugar a dudas, hay que renovar el amor, la solidaridad del pueblo de Venezuela y de nuestros pueblos latinoamericanos hacia el pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico no está sola, no puede estar sola en su lucha por la identidad, por la dignidad, por la independencia, por su futuro. Puerto Rico tiene que estar acompañado, abrazado, por nuestros pueblos. Si el libertador soñó inclusive con mover las tropas y los mejores jefes militares. Igualmente, nuestras cónsules en San Juan de Puerto Rico, que aunque es colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, San Juan de Puerto Rico es tierra caribeña, tierra latinoamericana. Y algún día nuestros ojos verán, más temprano que tarde, a Puerto Rico libre e independiente, sin lugar a dudas. Gracias. 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 Gracias.